El deluje este especial que han hecho con el nombre de Rocío, pero realmente si tú lo comparas con el año pasado, estamos hablando de casi 4 millones de prestadores. Claro, es que está bien porque estamos hablando de un 17, porque estamos hablando de que en los últimos meses, eso fue una cifra ya impensable para ellos. Cifra que hace tiempo que no tenían, pero que no... Pero volviendo a la realidad de Telecinco, ellos siempre manejaban unos 20 y pico, 30. O sea, con este tipo de bombas o con este tipo de programas, esto en cualquier otro momento hubiera sido un 30 y tanto, y estamos hablando de un 17 que no llega ni al mínimo y medio de espectadores. El mínimo y medio no llega, y es que cuando se pensó en la docu-serie en la segunda parte, era con las miras de, bueno, a lo menos no tenemos el 33%, pero oye, si tenemos el 26, 27 nos quitamos el sombrero, pero es que ni eso, 17,9. Colaboradores muy desagradables. Se conoció la voz aquí, tampoco está tan, o sea, que para haber sido líderes, tampoco está muy lejos de espectadores ni de cuota de pantalla. Colaboradores muy desagradables.